Chicos, he salido de aquí, de esta tienda de caramelos, bueno, que también viene café, porque, bueno, en la cafetería ahí, que está por allí, todavía no había nadie, y pues compré dos cafecitos, porque voy a ir a visitar a Spartor, y no saben el día de hoy lo que va a pasar, y es que tenemos una broma para Spartor, así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos, recuerden que si quieren un corazoncito en los comentarios, no se olviden de poner la palabra del día de hoy, y la palabra del día de hoy es broma, así que si ponen broma, Estaré dando los corazoncitos y estaré leyéndolos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse, por cierto, síganme en Twitter, y diciendo esto, chicos, tenemos que ir a la casa de, bueno, esta no es la casa de Spartor, pero recuerden que está invadiendo esa casa, mientras él no tenga casa, que por cierto, yo siento que en algún momento la policía lo va a arrestar, pero voy a darle este café, voy a ir a, justamente ahí está, voy a ir a hablarle, y vamos a ir así como si no pasa nada, y luego le digo que sí, que tengo algún secreto para él, y así todo eso, y cuando le sea lo mismo, se lo espere, tengo preparado un Un reto para él, bueno, un reto, una broma para él, así que, vamos a ver que, cómo lo pasa, Spartor, Ay, tiene tibes, uy, 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 están tocando, uy, 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 porque tiene... Hola, morita, bienvenida a mi nueva casa única y exclusiva de Spartor, que no es tu casa, que la policía te va a determinar sacando de aquí, te va a meter a la cárcel, y no vas a tener dinero cómo salirte, ya te he dicho, tenemos que contratar a alguien que te construya tu casa, pero no quieres, tienes pereza, que el esto, que el otro, y luego no te esté quejando que la policía va a venir, y te va a llevar, y al final tu casa va a ser, ¿qué? El lugar de la policía, porque vas a estar ahí encerrado No, morita, mira, esta es mi casa, y yo me tengo las consecuencias que tenga que tener, así que esta va a ser mi casa a dar en adelante No, no es tu casa, que por cierto, te traje un cafecito Ah, gracias, morita, y por cierto, ¿para qué me venías a visitar? Ah, venía a visitarte porque nada más quería saber cómo estás, y es que la policía todavía no te ha llevado aquí a la cárcel, si todo bien, todo feliz, todo correcto, y yo que me alegro Mira, he hecho unas pequeñas modificaciones, vente, te invito a mostrártelas, mira ¿Cómo que has hecho unas modificaciones? Me estoy poniendo nuevamente con este gimnasio Ah, yo pensé que ibas a hacer una modificación en una casa que no es tuya Ah, no, sí, mira, si yo quiero me puedo llevar esto de acá ¡Ey! Lo pongo acá No es tu casa, ¿y por qué estás haciendo ejercicio? ¿Y ahora qué te...? ¿Qué mosca te picó? Porque de pronto es que vuelvas a ser un espartor vampiro con músculos y todo Ay, no, ya no, mejor que no, que no venga nadie a ser... no, no, no quiero, te imaginas que venga Nicky No, 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 no No, no, no me hables de Nicky que lo devuelvo para el pueblo, pa, 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 pa Por cierto, eh, solamente venía a darte el cafecito, yo ya me tengo que ir porque te tengo una sorpresita ¡Sí, sorpresa! Bueno, amorita, yo la espero ¿Seguro que quieres la sorpresa? Sí, a mí me gustan mucho las sorpresas, ¿pero de qué la sorpresa? No, es una sorpresa bonita, luego la vas a ver, bueno, yo me tengo que ir Bueno, chao, amorita Quédate en la casa que no es... ¡Espartor! ¡Sienta tú en mi casa, yo cierro la puerta! ¡Espartor! ¡Yo la cierro en mi casa, vete! ¡Que te vayas tú! Ya me voy, ya me voy Chicos, comenzamos con la sorpresa del día de hoy, así que vamos a la casa Vamos a ponernos ese disfraz que nosotros hemos conseguido Y una vez que nos pongamos ese disfraz, lo tenemos todo, pero todo para hacerle la broma a Espartor Así que vamos por aquí y vamos a sacar el disfraz ¡Listo, chicos! Ya me puse el disfraz, miren cómo me queda Aquí está increíble, miren, soy Blue de Rainbow Friends, así que prepárense para lo que vamos a hacer Y es que vamos a asustar a Espartor, ya tenemos todo listo ¡Y vamos a por él! ¡Ah, ahí está Espartor! Miren, 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 ahí está Espartor en la casa Por acá, la cocina Vamos, cocina ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es este bicho raro azul? ¡Aléjate! No, 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 no Tengo que hacer algo para destruir a este bicho Le voy a pegar con una silla, le voy a pegar con una silla No es el bicho raro Vete, vete, te advierto que si no te vas te voy a pegar con una silla, bicho raro Ay, no, no, no me estás haciendo caso, entonces le voy a pegar con un libro Mira, uy, uy, mi puerta, uy, mi puerta, no Toma Ay, 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 ya, no ¿Qué voy a pegar con esa silla? Toma No, mis sillas No, 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 no Ay, 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 ay Tú eres Spartor Yo soy Spartor y que me quieres hacer tú a mí Escúchame Te voy a hacer una broma ¿Cómo que me vas a hacer una broma? Esto no tiene nada de cara de broma Sí, te voy a hacer una broma Oye, está lloviendo, me la quitas, por favor Sí, Dios, 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 ya Ya, listo Escúchame, te voy a hacer una broma Pero una broma muy fea Ok Sígueme, porque si no quieres terminar muerto Tienes que seguirme, ven para acá No, 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 voy, 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 a ver Además, cualquier cosa Ven para acá, sígueme nomás Tengo una sorpresa por aquí atrás Y tienes que cumplirla, porque si no Te vas a morir ¿Me tienes? No, 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 yo no me quiero ¿Qué es esto? Esto es un parkour, es un parkour fácil Rápido, pero sencillo En este parkour Pero ahí lava el fondo Sí, que se cayera, ahí lava el fondo En este parkour Lo que tienes que hacer Es pasarlo hasta ahí al final Sin morirte, porque si te mueres Acaba tu vida ¿Me entiendes? No, 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 no Así que No hay otra manera de pasar No hay otra manera de pasar Así que tienes que lograrlo Y lo que va a pasar es que tienes que pasarlo Así que Si no pasas este parkour Y el otro que te tengo preparado por allá Pasará que acabaré contigo No, y te desapareceré de este pueblo Y te irás otra vez No, 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 ya, yo lo paso De la vida de Mora Te irás otra vez de la vida de Mora No, 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 cálmese Y tome este cafecito para usted Muchas gracias Ya me lo llevo A ver Tienes Un minuto Para pasarte este parkour Vamos, vamos A ver Míralo, míralo Pero mira que profesionalismo Pero mira como lo pasa Ups Uy, casi te caes Eso ha sido muy sucio Uy Cuando termine de pasar este parkour Usted va a desaparecer Toma Ok, te pasaste el parkour más fácil Así que has completado la primera misión El día de hoy Para que sobrevivas Y no te vayas del pueblo Y te dejes de ver a Mora otra vez No, yo no la voy a dejar de ver Porque siempre estará conmigo Eso tú crees Pero mira Este es el segundo parkour Como ves hay pinchos aquí abajo Y si tú te caes Será tu fin Lo que tienes que hacer Es pasar otra vez para allá Pero con mucho cuidado Porque si no Acabará tu vida ¿Entiendes? Así que No voy a terminar mi vida Porque yo soy el mejor A la cuenta de tres A la una A la dos No Y a la tres Pasa ya A ver Con cuidado A ver Con cuidado ¿Qué pasa si te caes? Te voy a dar otra oportunidad Puedes venir aquí Te voy a dar una segunda oportunidad Para que puedas pasar este parkour Así que Ve por aquí Espartor Ahí está Puedes pasar Es como ha sido muy honorable Que digamos A ver Tú puedes Pásalo Confío Confío Míralo Pero bueno Pero a ver Si te caes tú Si te caes tú Está un poquito difícil A ver Tú puedes Tú puedes Ahora sí ya A ver Vamos a lo mejor Espartor Tú puedes Uy Este salto es difícil Uy Lo logró Lo está logrando A ver Espartor A ver A ver No me vas a pegar Ay Yo no más Y así es como en tu cara Me río De que he pasado el parkour A ver Pásalo En tu cara lo he pasado A ver Pásalo Vamos Ups No lo pasó Última oportunidad Última oportunidad Tú creías que lo habías pasado Pero es que no lo has pasado Tienes la última oportunidad Y no lo pasas Soy el mejor Y he pasado Ha sido trampa Te desapareces de la vida Demora Así que pobre de ti Que no lo pases Y no pasó Jajajaja ¿Cómo te sientes ante eso? Porque de igual forma Vas a desaparecer No, 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 no Ya, pero Esta es una trampa No, 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 no Jajajaja Ay Qué divertido Jajajaja Te hice pasar dos parkours Jajajaja Ay Cómo no reconociste Mi espadita de pollo Me está diciéndome que ¿Tú eres, Mora? Pues sí Obviamente Es que yo pensé Que te había hecho algo Porque primero Mora ¿Qué? Eso ha sido muy feo Yo la broma que te hice No estuvo tan fea No hice que te tiraras En lava Buen pincho Jajajaja Pues yo te dije Que me iba a vengar Iba a hacer una broma Mucho mejor Así que chicos No olviden Dejarse el like Y suscribirse Por la broma Que le hicimos A Portor Adiós